¿Cómo está, gente? Pura Vida. Estoy aquí en Mercedes Norte de Heredia, en Costa Rica, obviamente, en la escuela José Figueres Ferrer. Estoy con la teacher Iber Muñoz. Y bueno, conté cuentos, cuentos tradicionales de la zona y se divirtieron bastante, ¿verdad? Sí, claro. Nosotros aquí estamos muy agradecidos. Era un día muy especial para nosotros. José se le donaba a cada niño de la institución un libro y deseamos tener un momento muy bonito, con un cuento para que ellos sintieran mucha razón a la hora de leer su libro. Así que se lo agradecemos mucho a Médito Cuenta Cuentos, que es que voy con nosotros por acá. Muchas gracias. Y algo emocionante fue que los niños se me acercaron en sus descansos, me contaron de sus historias, inventamos unos cuentos y fue muy divertido. Además de que me contaron que aprendieron acerca de las leyendas que les conté. ¡Cierto! ¡Adiós! ¡Adiós!